No me vaya a preguntar mucho, porque usted es inmunólogo. No me vaya a preguntar mucho. ¿Cómo está, doctor? No, nada te voy a hacer, pero no te voy a preguntar. Oh, sí, no. Hola, hola. Hola, hola. ¿Pueden subirle un poquito, por favor, el volumen? El doctorado en Ciencias en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del CIMBESTAB les da la más cordial bienvenida al seminario semanal. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Ortiz Sánchez del Instituto Nacional de Cancerología. Quien nos impartirá el seminario Relevancia Clínica de la Evaluación de Células Troncales de Cáncer Gástrico del Paciente a Laboratorio, una Relación Bidireccional. Para iniciar con este interesante seminario, me permito presentarles a la estudiante Dinora Hernández Melchor, quien presentará la semblanza curricular de nuestra invitada. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, me permito leer la semblanza de la doctora Elizabeth Ortiz Sánchez. Ella es licenciada en Químico-Farmacéutico-Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la maestría y doctorado en Genética y Biología Molecular en el CIMBESTAB, IPN, donde trabajó sobre uno más de los mecanismos de regulación de CD86 en muestras de pacientes con cáncer cérvico-uterino. Terminó el doctorado en diciembre de 2006 y en enero de 2007 comenzó su primera estancia de postdoctorado en el laboratorio del doctor Penichet en UCLA, en Estados Unidos, donde trabajó en onco-inmunoterapias en neoplasias del sistema hematopoyético. Después de dos años de postdoctorado en UCLA, regresó a México, donde realizó un postdoctorado en la UNAM con el doctor Alejandro García Carranca. Después de un año, en el 2010, fue contratada por la Secretaría de Salud como investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente, la doctora Ortiz es investigadora en Ciencias Médicas E y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Su línea de investigación primaria es el estudio de células troncales cancerosas de tumores sólidos. Derivados de esta, han priorizado el estudio de células troncales de cáncer gástrico, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Por su grupo, han derivado en otra nueva línea de investigación enfocadas en las onco-inmunoterapias para la eliminación de células troncales cancerosas. Bienvenida de nuevo a Cienvestar, doctora Eli. ¿No? Bueno, bueno, se escucha. Está rojito. Batería. Bueno, agradezco mucho la invitación que me hacen. La verdad, para mí es una gran felicidad poder estar en el Cienvestar de regreso. Me encantaría que un día el Departamento de Genética también me invitara. La verdad es que, bueno, regresar a tu alma mater donde te formaron como maestra y como doctor es una experiencia religiosa, vivían por ahí. Y, bueno, la verdad es que les voy a compartir algo de lo que hemos estado haciendo como grupo en cancerología. Y, bueno, la verdad es que les voy a compartir algo de lo que hemos estado haciendo como doctorado. Y, bueno, la verdad es que les voy a compartir algo de lo que hemos estado haciendo como doctorado. Yo me formé como ciencia, perdón, ciencia básica y nos encanta buscar mecanismos, pero creo que también es importante hacer desarrollos que puedan a largo o mediano plazo poder aportar un poco a la sociedad. Y como investigadores nos forman y nunca nos enseñan que hay que enfrentarse a monstruos tan grandes como las industrias, como las patentes, como a tener que comer para el laboratorio. Entonces, es también importante esta formación y me parece muy plausible poder formar parte, al menos en un seminario de ellas. Entonces, les voy a compartir lo que hemos hecho. Bueno, nosotros, lo titulé así porque creo que es muy importante como investigador del Instituto Nacional de Cancerología o de cualquier instituto de salud poder hacer ciencia que pueda ser retribuible también a los pacientes. Uno camina por los pasillos y ve a la gente vomitándose, ve a la gente muy triste caminando y uno pasa con su mochilita y ¿qué está aportando? Va a los laboratorios todo el santo día, sale y ¿qué aporta el paciente? El paciente sigue muriendo, el paciente sigue sufriendo. No quiere decir que yo vaya a aportar la cura del cáncer, lo cual eso es un croque imposible, pero hay que tratar de aportar un poco, sobre todo los que trabajamos en institutos de salud. Esa es mi perspectiva, no quiere decir que sea la correcta. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes saben, la estadística pues ha cambiado muchísimo en cuanto a defunción en nuestro país. Sigue siendo las enfermedades cardiovasculares sumamente importantes y esto pues muy ligado a la obesidad y sobrepeso que tenemos algunas personas y a la mala alimentación, el estrés, etc. Pero pues bueno, el COVID se postuló en el lugar número dos. Después encontramos a diabetes y tumores malitos, que es lo que nos vamos a enfocar a las enfermedades neoplásticas, específicamente al cáncer gástrico. El cáncer gástrico a nivel mundial ocupa el quinto lugar, en quinto lugar en cuanto a incidencia, pero el cuarto lugar en cuanto a mortalidad. Y esto es muy importante porque podemos a lo mejor escuchar más personas que tienen cáncer de mama que cáncer gástrico. Entonces, como por qué ocupar el cuarto lugar antes que cáncer de mama, por ejemplo. ¿De acuerdo? Miren, ocupa incluso a nivel mundial el quinto lugar. Y esto es por esto. Tenemos una alta incidencia de cáncer de mama, pero aproximadamente 30% de las pacientes desafortunadamente mueren. El resto sobrevive por una u otro tratamiento. Cosa que no sucede, por ejemplo, en el cáncer de estómago, en el caso de pulmón, vean, de hígado, donde la mayor parte de los pacientes que son diagnosticados con esta neoplasia, las mayorías, mueren. 90% mueren menos de cinco años. Esto nos está hablando de una enfermedad neoplástica con altísima tasa de mortalidad. El cáncer gástrico, como su nombre lo indica, bueno, no voy a decir de dónde proviene, pero está muy relacionado con factores como la dieta, el alcohol, el tabaco. Hay cierto trasfondo hereditario. Hay cáncer gástrico hereditario que ocupa más o menos del 5%. Y principalmente por la infección persistente de helicobacter pylori. Sin embargo, en países anglosajones, lo que principalmente se relaciona es la presencia de Epstein-Barr. Pero en México y en América Latina es helicobacter pylori. Estos factores son comunes para todos los tipos de cáncer. Lo que es la dieta, el alcoholismo, el tabaquismo. La diferencia es que aquí, como en el caso del cívico uterino, tenemos un agente patológico que es helicobacter pylori o Epstein-Barr. Pero no quiere decir que por tener helicobacter pylori vamos a tener cáncer gástrico. Necesitamos una infección persistente para que pueda desarrollarse junto con otros factores como mutaciones, un hotspot de dos, al menos dos mutaciones, poder generar un desarrollo de cáncer gástrico. Y bueno, esto de cáncer gástrico se divide en dos tipos al menos generales. Uno que es cáncer gástrico tipo intestinal y cáncer gástrico tipo difuso. El intestinal se llama así no porque sale el intestino, sino porque las células neoplásicas adquieren una estructura tipo intestinal. Esta se presenta principalmente en pacientes más jóvenes y tiene un mejor pronóstico. Por el contrario, la adenocarcinoma de tipo difuso son el tumbo. Las células neoplásicas son principalmente en estado indiferenciado, no forman una masa tumoral como tal, sino más bien parece como si se extendieran a través del epitelio. Y eso precisamente de ahí su nombre, un cáncer gástrico tipo difuso. También puede presentarse la mezcla de ambos tipos de cáncer en un solo paciente. Este tipo de cáncer se presenta en pacientes más jóvenes, de cerca de 50, 55 años de edad. En el caso intestinal, se presenta a partir de los 60 años. El cáncer gástrico tipo difuso es mucho más agresivo y tiene mucho menos, peor pronóstico que el otro. Ahora bien, aquí se mueve un poco, pero bueno. ¿Cuál es el problema que tenemos? La mayoría de los pacientes llegan al Instituto de Salud ya al tercer nivel o especializado cuando se encuentra en etapas muy avanzadas, en etapa 3 y en etapa 4, donde la única solución es un procedimiento quirúrgico. Y para que no se me duerman, les puse aquí un video para que vean una endoscopía. No los quiero espantar, solamente quiero que vean esto. Por favor, el video. Esta es una endoscopía. Todo esto es cáncer. Vean cómo está sumamente ulcerado. Vean aquí la lesión. Me dice mi hijo, ¿y cómo debe de verse, mami? Ahorita lo vamos a ver. Aquí como esta parte, así blanquita. Así debería de estar en nuestro estómago y esa paciente incluso ni siquiera pudieron tomar una biopsia porque estaba el tumor muy grande. Los pacientes llegan ya muy, muy en etapas avanzadas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los síntomas, más bien la sintomatología del cáncer gástrico se confunde con una simple gastritis. Tenemos gastritis, vamos por el omeprazor, por el pentapenta, 14 días. Si es que toman un tratamiento de 14 días y no, adiós. No quiere decir que todo lo que tenga gastritis tenga cáncer gástrico. Pero el problema del cáncer gástrico es que nadie nos atendemos. Yo sé que esto, si me escuchan por YouTube, mis alumnos van a decir que lo repito mucho, pero es otro público. ¿Quiénes de aquí han pensado en hacerse un antígeno prostático? Un papanicolao, una mastografía, un ultrasonido mamario, si son muy jóvenes. Muchos de nosotros. ¿Quién ha pensado en hacerse una endoscopía? Tú sí, seguramente tú porque tienes algún problema. O tuviste. Pero nadie pensamos en ir a hacerse una endoscopía, nadie. Nos da miedo. Pensar en la colonoscopía, menos. Menos los hombres que se sienten violados desde ahí. Pero bueno, en su vulnerabilidad. Entonces es por eso que la verdad los pacientes llegan en etapas muy, muy avanzadas. Al tercer nivel de tratamiento, digo, de diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico cuando ya no tiene nada más que hacer? Pues por un ultrasonido, tomografía, la endoscopía que les comento, que les mostré la resonancia. Y todos estos son métodos invasivos, caros. Entonces, mínimo te sale costando unos 6,000, 8,000 pesos, mínimo en el más baratito. O tienes que hacer cita en el listo o en el IMSS para que te lo hagan. No sé ahora, pero antes lo hacían sin anestesia. Entonces, meterte un tubito y te meterte revisando no es nada agradable. Pero bueno, junten una beca y segurito pueden ir a hacerse una endoscopía. Y despiertan súper rico con el analgésico que nos ponen, ¿no? Y hacerse un estudio. Pues como les comentaba, después de que se hizo el diagnóstico, pues lo que sigue es, la mayoría de los pacientes es hacer un tratamiento quirúrgico. Se les quita parcial o totalmente el estómago y se alimentan a través de una sonda. Y pues ya desde aquí viene el declive de los pacientes. Porque los pacientes ya no pueden ingerir los alimentos. Y siempre el sentir el alimento en la boca es una sensación agradable para ellos. Y ya poder comer, no tener que comer desde acá, va disminuyendo mucho su calidad de vida, su autoestima. Mencionaba que yo tuve un familiar que murió por cáncer de laringe porque tenía que alimentarse por acá. Y ya no pudo aguantar la quimioterapia. No porque la quimioterapia no haya funcionado, sino porque él mismo ya no quiso que lo alimentaran por esa vía. Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos para el cáncer gástrico? Pues como los que ya conocemos, la quimioterapia, cisplatinos, palquetaxel, carboplatino. Tenemos radioterapia y tenemos también inmunoterapia. Se sabe que el 30% de los pacientes que tienen cáncer gástrico expresan la proteína HER2 en su superficie. Y este puede usar un anticuerpo trastuzumab que se usa para los pacientes con cáncer de mama, que son HER2 positivos. Pero bueno, el resto sigue siendo, sí, tener un tratamiento específico. Y por los gastos en salud son muchísimos. Este es un dato del 2015, donde se usaron 560 millones de pesos para poder, perdón, 2020, para poder tratar a pacientes con cáncer gástrico que acuden a los institutos de salud. Y esto sin aumentar o sumar aquí pacientes con otro tipo de onoplasia. Y esto pues lo hace un programa de salud público muy importante a nivel nacional y pues a nivel mundial también. De hecho, China, Japón son de los principales clientes para este tipo de cáncer. Y bueno, entre las razones por las cuales el paciente presenta resistencia a las terapias convencionales es precisamente la presencia de células troncales, que es el tema en el que nosotros nos vamos a enfocar. Las células troncales son unas células indiferenciadas que tienen capacidad de diferenciarse hacia un linaje ya establecido dependiendo de su potencialidad, se autorrenuevan, es decir, que se copien a ellas mismas con su mismo estado indiferenciado y con su misma capacidad de diferenciación que ya tienen per se. Y cuando hay, por ejemplo, un daño en un tejido, hay una señalización, varias vías, en las que estas células entran, principalmente están en estado de quiescencia, entonces salen del arresto, entran a ciclo, proliferan y empiezan a generar células diferenciadas que van a regenerar el tejido. Y todo esto se lleva a cabo mediante un control hemostático. Sin embargo, en cáncer, esta célula troncal pierde este mecanismo de hemostasis y empieza a proliferar de manera desenfrenada y forma lo que son las masas tumorales. Ahora, muy bien, la mayoría de las quimios y radios que se encuentran en la actualidad accesible a la población general, que no quiere decir que no existan medicamentos con un poco más de especificidad, pero son muy caros, más de 100.000, 120.000 pesos por tratamiento y son por tratamiento, o sea, una sola dosis y son cuatro dosis a veces, ¿no? Entonces, es difícil que el paciente pueda poder hacer uso de estos tratamientos de manera constante. Pero bueno, la mayoría de las quimioterapias como el cis, platino, como el 5-FU, como la DOXO, que son los más accesibles, van dirigidos hacia blancos moleculares de células que están en constante proliferación. Por lo tanto, si les comento que las troncales están principalmente en estado de quiescencia, pues no les va a hacer nada. Y aquí lo vemos, la quimio y radio convencional van a matar a células indiferenciadas, aquí están, pero las troncales sobreviven. Y después de un cierto tiempo, que puede estar en meses, puede estar en años, esto va a depender mucho del estado inmunológico del paciente y de la epigenética, entre otras cosas, pues esto va a volver a generar un desarrollo de un nuevo tumor. Y siempre escuchamos en nuestros pacientes, en nuestros familiares o a vecinos que tiene un tumor, parece que todo va bien, pero después regresa a la enfermedad. Y una de esas razones es por la presencia de las células troncales cancerosas, que no quiere decir que sea la única razón. Y pues bueno, para poder conocer cómo eliminar a estas células troncales cancerosas, pues es necesario primero conocerlas, conocer bien el fenotipo para poderlas aislar y luego buscarles todos los OMAs posibles, transcriptoma, genoma, proteómica, epigenómica, todo lo que ustedes saben y que yo desconozco. Y por ejemplo, aquí les muestro los marcadores asociados a células troncales de mama, que tenemos estos marcadores, algunos de ellos son en combinación, no todos son en el mismo panel. Globlastoma empezaron con solamente C23, ya les sumaron estos marcadores, cáncer de colon y cáncer gástrico. Quiero mencionarles que para mí es muy importante como grupo poder encontrar el curve completo de estas células troncales gástricas, porque mucha gente piensa que usando solamente un solo marcador podemos implicar una troncal y esto es imposible. Es así como el curve, necesitamos tener nombre, apellido, donde nacimos, y si tenemos homónimos como claves, como homónimos, cuál nos corresponde el número, el mío es el número 8, hay 8 Elizabeth Ortiz Sánchez, ¿no?, y que viven en la Ciudad de México. Entonces, por eso para mí es muy importante identificar bien cuál es el fenotipo, fenotipo, cuál es el curve completo de las células troncales gástricas, y pues de manera inicial, a partir del fenotipo de los pacientes que van al Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que tomamos fueron biopsias de los pacientes que van a endoscopía. Agarramos, nos dan tres biopsias, porque con una fue insuficiente, disgregamos de manera mecánica, después enzimáticamente con colágenasa, pasamos por un filtro, una malla de 40 micras, obtenemos single cells, y después hacemos una tinción multiparamétrica. Tomamos los marcadores que se encontraban en ese momento propuestos por investigadores en todo el mundo a nivel de single cells, solamente un marcador monotinción o doble tinción, pero no había más de dos marcadores por célula troncal, en teoría, y nadie había demostrado que realmente era una célula troncal. Porque aquí quiero hacer una aclaración. La gente puede decir que soy Elizabeth Ortiz Sánchez, pero si no demuestro que realmente lo soy, no lo soy. Tiene que primero demostrar la función de una célula troncal para decir que la célula con ese fenotipo realmente es una célula troncal cancerosa. Entonces, lo que hicimos fue una tinción multiparamétrica, para buscar la presencia de todos estos marcadores en las células que vienen de los pacientes, y tomamos también sangre periférica. Y bueno, todo lo que les voy a presentar está respaldado por una solicitud de patente. Y bueno, aquí les muestro los primeros resultados. Cuando hicimos la tinción multiparamétrica con estos marcadores, obviamente siempre incluyendo la tinción negativa para ser de 45, porque estos marcadores están presentes también en el tejido metopoyético. Y bueno, como ustedes pueden observar, la mayoría de los pacientes presentó cuatro marcadores, 24, 44, 54 y 326 o EPICAM. Por lo que de ahí en adelante, todos los estudios recientes que hemos estado haciendo está basado en este fenotipo. Para nosotros, este fenotipo cuátruple representa un acercamiento, que no quiere decir que sea el cuerpo completo, de las células troncales de cáncer gástrico. Y bueno, sin saber qué eran células troncales, evaluamos el porcentaje de estas células con el fenotipo ampliado en los pacientes. Y de manera interesante, sin saber qué patología tenía cada quien, se pudieron hacer dos grupos. Los que tienen más porcentaje son pacientes que desarrollaron metástasis. Los que tienen menos son los pacientes que tienen cáncer gástrico localizado. Esto es importante porque seguramente estos pacientes van a requerir un tratamiento más agresivo o diferente a estos pacientes. Entonces, esto ayudaría a ahorrar recursos para la institución, para el paciente, para el familiar, y también quizá ahorrar efectos secundarios que no necesita. Y bueno, en este estudio, debido a que fue difícil darle la trazabilidad de funciones a todos los pacientes, nuestra curva de Kaplan-Meyer de sobrevida no nos dio significativa de que tener más porcentaje de troncales o menos era, tenía o jugaba un papel de pronóstico si iba a sobrevivir más o menos. Y esto es porque, de verdad, los pacientes, cuando ya están muy mal, se van a sus casas y muchos de ellos ya no regresan, ya no contestan el teléfono. Y para hacer toda esa estadística, necesitamos hablar y hay quienes ya no contestan, ¿no? O apenas escuchan cancerología y cuelgan. Y creo que es por obvias razones. Pues bueno, como les mencionaba, el que tenga un fenotipo no quiere decir que sea troncal. Entonces, lo que necesitamos hacer y demostrar es que lo eran. Y lo que hicimos fue tomar, bueno, primero, debo decirles que tomábamos biopsias, les mencionaba tres pellejitos, tres biopsias gástricas, y todo se nos iba en la tensión, porque como es una tensión multiparamétrica, pues necesita varios controles. Entonces, todo se iba. Y sortear de ahí, pues, sumamente complicado. Entonces, lo que hicimos fue pasar de ahí al in vitro. Hicimos cultivo de esferoides en 3D y a partir de líneas celulares. Y de manera muy interesante, logramos mimetizar el fenotipo que encontramos en los pacientes. Y lo que hicimos aquí fue hacer un sort de la población positiva, los cuatro marcadores, versus la población negativa. Hicimos sort y volvimos a sembrar para formar esferoides. Y vean, interesantemente, la población positiva fue la única primero que dio origen a otro esferoide. Pero no solamente dio paso a la población con cuatro marcadores, sino también dio paso a otra población diferente. Y bueno, esta volvimos a hacer sorting y volvimos a hacer esferas terciarias. Y de manera muy interesante, aquí les muestro que las células con fenotipo cuátruples fueron las únicas que fueron capaces de formar tumor. Las que fueron negativas, digo, formar tumor, formar tumor esferas. Y las negativas no lo formaron. Y de manera también muy interesante, vimos que el fenotipo en las esferoides no solamente se mantuvo, que es lo que se pide para considerarlo como troncal, sino además incrementó conforme fuimos haciendo pases seriados. Entonces, con esto confirmamos que in vitro, el fenotipo que encontramos en pacientes, sí son células troncales cancerosas. Adicionalmente, decidimos probar que era una célula altamente tumorigénica. Y lo que hicimos fue probar en pez cebra. Aquí les muestro un pez transgénico que es verde para la vasculatura del pez y en amarillo para las células que nosotros sorteamos. Sorteamos las células y después las incubamos con un citraca y después se inyectaron en el pez. Se inocularon 50 células por pez. Aquí inoculamos las que son negativas. Y vean, en el primer día no tenemos nada en la cola, todo está aquí. Vean, muy, muy puntual toda la masa tumoral. Las que tienen el fenotipo que encontramos en pacientes no solamente migra, empezaron a migrar en la cola, sino además empezamos a ver que empieza a haber como otros focos. ¿Podría ser proliferación? No lo sabemos hasta este momento. Pero miren, pasan seis días y las que son negativas, ahí empezamos a ver una que otra célula, pero vean las células con el fenotipo de los pacientes. Entonces, migraron a través de toda la cola del pez. Y de manera muy interesante, cuando hacemos un corte transversal, esto es una venita del pez y vean, encontramos una célula viajando a través de la venita del pez cebra. Esto nos da un indicativo de que las células podrían estar haciendo transición epitelio-mesénquima para entrar a la torrente sanguíneo e iniciar un proceso metastásico. Vean aquí, esto fue un resultado también muy padre. Entonces, inoculamos de este lado y este es un corte por acá. Y encontramos que las células que inoculamos hicieron tropismo hacia el epitelio intestinal gástrico del pez cebra. Y bueno, este trabajo fue en colaboración con Liz. Liz está a punto de titularse de doctorado, ella es del IFC, con el doctor López Casillas. Y bueno, aquí se hizo un corte más a distancia. Y bueno, esta es la misma laminilla, nada más que como recuerdan, tenemos fluorescencia. Y bueno, hubo capacidad de formación de pequeños tumores lejos. Aquí hicimos otro corte del pez en esta zona. Y vean, cuando tomamos esta laminilla, Liz la vio porque ella es la experta en el pez. Ella se dio cuenta que esta masa de células que estaba aquí no era normal en el pez. Lo llevamos al patólogo experto en cáncer gástrico del INCAN y nos dijo, estas son células no plásticas. Este es el mismo corte con inmunofluorescencia y pueden ver el desarreglo total de la vasculatura del pez cebra. Estamos hablando de una neogénesis. Y bueno, aquí también es un acercamiento al estómago y vemos cómo empiezan a salir del estómago también estas células que nosotros inoculamos. Y además de eso, demostramos que son, además de ser tumorigénicas, son migratorias invasivas, se autorrenuevan. También demostramos su capacidad de diferenciación en vivo. Cómo la forma de determinarlo porque hicimos una atención de ABS, de PAS, perdón, que es positivo, ácido y básico para poder distinguir las musinas, que son células que son secretadas por células especializadas en el estómago. De manera muy interesante, quiero notar solamente aquí su atención. Esto rojito que vemos aquí, son rosita fuchsia, son grasas, es carbohidratos que tiene el pez para poder sobrevivir. Este es el control solamente con PBS. Este es inyectado o desafiado con células negativas. Y este con otras células del fenotipo que encontramos en pacientes. Entonces, aquí ya hay células, ya no hay esta fuente de energía que vemos en estos casos. Lo que nos está hablando es que nuestras células están proliferando. O sea, todo está coincidiendo que hay una masa tumoral, hay metastasis, hay consumo de energía, tal y como lo conocemos en los pacientes con cáncer. Y bueno, vamos a otra cosa ya regresando a los pacientes. Esto fue in vitro. Lo que hicimos es, una vez que supimos que había un fenotipo establecido para los pacientes que iban a la cancerología con cáncer gástrico, fue evaluar ese mismo fenotipo en individuos sanos. Pacientes que iban por, que eran familiares de ahí, de algún trabajador del INCAN, porque tenían gastritis y querían hacerse la prueba, etc. Y lo que probamos fue algo muy interesante. Los pacientes con cáncer gástrico, aún en su tejido adyacente, tenían los cuatro marcadores, 24, 44, 326 o EPCAM y 654 o ICAM. Pero los individuos que no tienen cáncer, tienen estos tres, pero carecen de este cuarto. Y de manera muy interesante, aquellos pacientes que tenían arriba de la media, perdón, de estos tres marcadores, fueron pacientes que tenían lesiones premalignas. Entonces, y aquí fue cuando nos decidimos ir a solicitar, ir a tener la aplicación de solicitud de patente, porque podríamos estar encontrando un método de diagnóstico para el cáncer gástrico. Sin embargo, bueno, aunque es un diagnóstico oportuno, rápido, es más rápido que una inmunostroquímica, porque no hay que fijar, embeber, cortes. Entonces, va dirigido a la población general, pero podría permitir un gasto de ahorro. Sin embargo, en el momento que yo fui a presentar esto a un pitch frente a inversionistas, me dijeron, está muy padre, pero sigues dependiendo de la endoscopía. Pareciera más bien un accesorio de la endoscopía. Entonces, necesitamos hacer una biopsia líquida. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, toda la sangre periférica que nosotros habíamos guardado, de cada los pacientes, intentamos hacer un análisis de las células circulantes con este fenotipo, pero la verdad es que no salieron bien, no eran reproducibles, no eran como, a veces sí y a veces no. Entonces, lo que hicimos fue probar muestras frescas. Decidimos iniciar con pacientes con cáncer gástrico, ya recién dada la muestra. Y, obviamente, todo esto es con consentimiento informado. Se tomaron simplemente 10 mililitros de sangre periférica, ni siquiera es mucho. Y se adquirieron un millón de células en el citómetro para poder evidenciar o no la presencia de estas células circulantes. Y aquí les muestro que sí encontramos células circulantes en nuestros pacientes. Con el mismo fenotipo que encontramos en las biopsias, también las encontramos en sangre periférica. En menor proporción, sí, pero están presentes. Si se recuerdan o si tenemos conocimiento de estas células, se encuentran en concentraciones muy, muy bajas. La leucemia, por ejemplo, es de 0.01 a lo mucho 0.5, 0.1, ¿no? Y en este caso también las estamos encontrando. De manera muy interesante, vemos que conforme avanza la lesión, que tenemos invasión a nódulos linfáticos, y tenemos metástasis, este porcentaje de células circulantes con el fenotipo troncal incrementa. Y aquí los pongo más bonito, que es un paper que estamos ya por enviar. Bueno, más bien ya se envió. Y vemos que, bueno, en N0 no hay, pero N1, N2, N3 va incrementando la proporción. Y si hay metástasis, la diferencia también existe. Aquí les quiero mostrar esta curva de sobrevida. Aquí sí, como tenemos el acceso fresco a los datos de los pacientes, pudimos hacer una relación y demostrar con 1.019 que sí hay diferencia. Aquellos pacientes que tienen una mayor proporción de células troncales circulantes tienen una menor sobrevida que aquellos que tienen menos. Entonces, aquí estamos viendo de un método de pronóstico de la enfermedad. Y bueno, ahora vamos con los pacientes sin cáncer. Aquí agarramos a todos los estudiantes del laboratorio de mi grupo y de los de al lado, todos con consentimiento informado, aclaro. Y vemos que en los pacientes con cáncer hay esta presencia de estas células circulantes, pero en los individuos sanos no. Encontramos estos dos pacientes que tienen un poquitito de células troncales circulantes. Y esto es lo que para mí es muy interesante porque lo que sigue sería hacerle una endoscopía porque nunca dejará de hacer una prueba confirmatoria y la patología. Y entonces, demostrar o no si tiene o no cáncer. Y también quizá darle un seguimiento más cercano a estos dos pacientes porque quizá en algún momento podrían desarrollar cáncer gástrico. Y ustedes saben que cualquier tipo de cáncer, si se detecta a tiempo, puede ser curable. Si detectamos a estos pacientes en etapas iniciales, lo que se hace es raspar el epitelio gástrico, una mucosectomía y el paciente incrementa su sobrevida a más del 90%. Entonces, esto podría ser muy interesante. Y de hecho, bueno, aquí lo vemos en nuestra representación, aquí vemos cómo son negativas. Y al hacer la determinación de la sensibilidad y especificidad de esta prueba, como prueba no invasiva en la evaluación de células troncales circulantes, con el fenotipo que encontramos, tiene una curva de .94. Lo que nos está hablando de 94% de especificidad y 93.7% de sensibilidad. Lo que nos habla de una prueba bastante accesible. Aquí lo vemos que tenemos todo lo demás y aparte es una prueba no invasiva de sangre periférica que puede acceder la población general. Entonces, esto para poder desarrollar y determinar que realmente es una prueba de diagnóstico, es que estamos por iniciar la fase 3. Ya está. Esperemos que ya en este mes salga la aprobación por los comités de ética y de investigación del INCAN para poder iniciar la fase 3, donde vamos a meter pacientes con cáncer, pacientes sin cáncer, pacientes con lesiones premalignas, para poder determinar recientemente la sensibilidad y especificidad. ¿Qué tanto puede discriminar al paciente con cáncer gástrico de los sanos y viceversa, de los sanos, de los que tienen solamente lesiones premalignas? Y bueno, por otra parte, el plasma de los pacientes que nosotros obtuvimos, hicimos determinaciones de microRNAs. Aquí ya no lo puse, pero si recuerdan, no me voy a regresar mucho, en los pacientes sin cáncer gástrico, allá hacía falta una molécula, que es CD54 en la superficie. Entonces, nuestra lógica fue buscar microRNAs en el plasma que pudieran hacer blanco a esta molécula en los individuos sin cáncer. Este chico fue su tesis de maestría, y de manera interesante, de los que él buscó como posibles blancos o microRNAs que hicieran blanco CD54, fue en 1.035P. Y vean esto, a través de TPCR en plasma, vemos que sí hay una expresión diferente entre individuos con cáncer y de donadores sin cáncer gástrico. Sin embargo, cuando hacemos nuestra curva ROC para determinar su especificidad y sensibilidad, vemos que no es tan buena como la que vimos con sangre periférica. Sin embargo, aquí les muestro las curvas ROC de las pruebas de diagnóstico que se usan en la actualidad para el cáncer. Tenemos el CA, el carboxyambronario, el carbohidrato, los carbohidratos, miren la sensibilidad y especificidad que tienen. No está tan lejos de lo que tenemos nosotros aquí. Y esto es interesante porque después del COVID todo el mundo tiene una RTPCR en las clínicas o hospitales de primer nivel. Entonces esto sería padrísimo porque sería una prueba de tamizaje muy gruesa, sí, pero que sería para poder captar la mayor parte de los pacientes que pudieran tener alguna lesión y poderlos tratar a tiempo. Y bueno, parte también de lo que estamos haciendo es que la idea es que de los tumores que estamos obteniendo de los pacientes, probar su efecto con diferentes fármacos. Hemos estado trabajando con el IPN, con ciencias biológicas, a través del uso de nanopartículas y epicatequina, y vemos que cuando se incuba con epicatequina, estas esferoides derivados de células troncales no se están formando, lo que nos habla que pudieran tener un papel muy importante en la viabilidad de estas células. Interesantemente vemos que cuando inoculamos con la epicatequina, hay una disminución de este fenotipo, pero también interesante es que a lo mejor, no obstante la diferencia, pero sí estamos viendo disminución de PD-L1 en las células troncales de cáncer gástrico, que de per se ya sabemos, bueno, nosotros hicimos un estudio piloto y encontramos que las células troncales con este fenotipo que nosotros encontramos tienen mucha más PD-L1 que el resto de la población cancerosa. Y vemos que epicatequina ayuda a disminuir este PD-L1 en la superficie, lo cual podría ser bueno para un tratamiento en futuro. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel de terapias anticélulas troncales? En inmunoterapia estamos pensando en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Mi experiencia es que en el postdoc trabajamos con el grupo que hace anticuerpos recombinantes, acoplados, más bien fármacos acoplados a anticuerpos recombinantes, y esa es nuestra idea. También están lo que son las vacunas, pero bueno, quiero llevarlos a esta parte, a los CAR-Tis. Seguramente ya todos han escuchado estas células, que son sumamente muy interesantes. De manera muy general, para que se pueda llevar a cabo la activación de respuesta inmunológica a nivel de linfocitos T, se requiere de dos señales muy importantes. Y recuerdo que ese fue el tema que me tocó exponer con usted, doctor. El MHC-1, porque aquí el doctor fue mi maestro de inmuno en la carrera. La célula presentadora de antígeno presenta a través de MHC el antígeno y ser reconocido por el TCR. Esta es una primera señal, pero no es suficiente, requiere de una coestimulación. Esta segunda coestimulación hace que el linfocito T se activa adecuadamente y pueda entonces hacer su acción, ya sea liberar granzimas, perforinas, lizar la célula nanoplástica o estimular la producción de anticuerpos, etc. Sin embargo, en cáncer sabemos que existen múltiples mecanismos de evasión de respuesta inmunológica. Una de ellas precisamente es disminución de las moléculas de histocompatibilidad, entre otras cosas. Y que pues lo que se está haciendo es precisamente hacer un super CAR-T. Tenemos una célula T a la cual se le va a transducir a través del antivirus. Más bien, lo que vamos a tomar es una fracción de un FC, de un anticuerpo, que ya sepamos que reconoce un antígeno en su forma nativa en la superficie de la célula nanoplástica. Tiene una bisagra que generalmente corresponde a una bisagra de IgG3, que le permite dar cierta flexibilidad, pero también puede ser de CB28. Y tenemos todo lo que es la región intracitoplasmática, que contiene los sitios de fosforilación del TCR y de las moléculas costimuladoras, para que con solo reconocimiento tipo antígeno y anticuerpo de la célula tumoral, este linfocito T pueda activarse de manera eficiente y poderizar a la célula. Es decir, hacer un super Iron Man. Yo soy fan de Iron Man y es algo así. Le quitas la fuente de poder y no hace nada. Le pones la fuente de poder y mata todo. Y bueno, estas son las funciones que hace el CAR-T. Tenemos la función antipolítica, en lo que generan son citocinas, generan gánzimas, y también puede generar inmunidad humoral para poder sostener una respuesta eclatológica eficiente contra las células cancerosas. De nuestro fenotipo que nosotros encontramos en pacientes, uno de ellos era CD44. Pero ya mis alumnos muy listos lo que hicieron fue buscar que de CD44 existen varias isoformas. El CD44B6 es una isoforma que se encuentra presente en estos órganos, pero no está presente en el estómago, que por aquí anda el estómago, siempre se me pierde. Entonces CD44B6 no se encuentra de manera normal en el estómago. Y en nuestros pacientes con cáncer sí está presente. Y recuerden que para la incomunoterapia puede haber muchísimas ideas, pero lo más importante es que tengamos un antígeno específico o algo que nos permita poder seleccionar a través de anticuerpos, a través de CAR-T, a través de otros mecanismos a la célula blanca. Entonces en este caso CD44B6 podría ser un buen excelente blanco y que forma parte del fenotipo que encontramos en pacientes. Aquí lo que hizo Jared, él es un médico que decidió hacer la maestría con nosotros. Él desarrolló el primer CAR-T en nuestro laboratorio dirigido contra CD44B6. Aquí les muestro cuando se enfrentó a las células blanco, que es una línea celular, AGS, que es de cáncer gástrico. Se las enfrentó con linfocitos de sangre periférica sin transducir versus los transducidos ya con el CAR-T para EF6. Y como ustedes pueden observar, hay una gran diferencia. Realmente se está incrementando la citotoxicidad mediada por este CAR-T cell. Ahora, lo interesante fue probar este CAR-T, no solamente con las células cancerosas, sino también con líneas celulares que no fueran células cancerosas. Y en este caso usamos las células HACAT, que es una de las células más comunes que utilizamos, son células creatinocitos, que incluso tienen B6. Aquí lo mostró, vean. Las AGS tienen muchísimo B6. Y vean, HACAT tiene menos, pero tiene de ese fenotipo. Y de manera muy interesante, pueden observar aquí en este caso, esto es lo mismo de otra repetición del día atrás, pero vean, estas son las células HACAT, que no son cancerosas, y estas son las células cancerosas. En esta relación vemos que la diferencia es mayor. Parece ser que el CAR-T puede diferenciar a la célula cancerosa versus la célula normal. Y eso es lo que hemos estado desarrollando. En la actualidad, Gonzalo acaba de incorporarse a nuestro grupo y él va a hacer el diseño, ya comenzó con el diseño de un CAR-T funcional dirigido a dos de las cuatro moléculas que encontramos en los pacientes. Y pues bueno, para eso, pues también ya estamos por iniciar la fase preclínica con estudios en animalitos. Y para esta parte del dual, pues vamos a colaborar con el doctor Morrison, con el doctor Morrison, con el doctor Jim Mounsou, él está en Nueva York, y bueno, en este mes lo pasaron a la MD Anderson, con la que vamos a hacer esta colaboración, porque él tiene ya incluso CAR-T para ICAM, o CD54, pero le llamó mucho la atención a él que le propusieramos CD44-V6, porque él no lo tenía en su mente, porque él no suena investigación, no son troncales. Entonces nosotros nos fuimos más por la célula troncal. Y bueno, aquí les muestro, les amplié la foto, ¿sí tenemos tiempo todavía? Les amplié la foto y vean, aquí está la venita, aquí está la célula, que vamos de aquí por aquí, hay otras células que van en el pez. Entonces esto nos llevó a la idea de indagar qué papel tiene CD54, que no están individuos sin cáncer, y si están en pacientes con cáncer. Entonces para eso lo que hicimos fue en el superdicto de doctorado de Manuel Hacer Crispes-Cas, para de la población que es 4, positivo para los 4 marcadores, quitarle CD54. Y ver si quitándosela, deja de ser tan invasiva, tan metastásica. Y bueno, aquí les muestro lo que hizo este niño, fue primero las AGS, les indujo, primero les transdujo con lentivirus, y bueno, aquí estamos viendo sin inducir, el sistema inducido, y aquí tenemos nuestras células que sortió, que fueron CAS 9 positivas, porque tienen EGFP. Con estas células hizo esferoides, todas fueron positivas, y con esto pues hizo el sorting. Recuerdan que separamos nuestras células por sorting, y bueno, de las, los que son, este, las CAS 9 positivas, les buscó 44, 24, y luego de esta población doble positiva, hizo la búsqueda de 26 de EPCAR y 54, y tenemos entonces ya nuestra población troncal con el CAS 9 positiva, ya solamente para adicionarle en la RNA guía de CD54 y poderla eliminar. Y bueno, aquí se los muestro, después de todos los controles, que logramos obtener una célula que, este, tuviera, que para, era de originalmente CD54 positiva, y la hicimos knockout para CD54. Aquí les muestro los outblocks, y esta es nuestra población de interés, la cual sortió, y después del pase número 12, sigue estando, este, teniendo células que son knockout para CD54. Obviamente tenemos también positivas, ¿por qué? Porque recuerden que en el CAS, en el CRISPR-CAS, no hay, es muy difícil tener una homocicocidad, generalmente tenemos una heterocicocidad, y tenemos células, dos alelos, uno con 54 que fue eliminado, y uno sin 54. Y bueno, con esta población knockout, logramos ver que cuando quitamos CD54, disminuye marcadores como O2-4, está por hacer CD54, pero también interesantemente vean, cuando le quitamos a CD54, esta migración, capacidad de migración que tienen, se ve disminuida. Lo que ya pensábamos, que CD54 está involucrada en el movimiento de las células troncales cancerosas. Y bueno, estamos trabajando ya en otros proyectos para ver la relación de ICAM, O2-54, con la señalización con CEMED, que se sabe que también está incrementada en células cancerosas. Y bueno, pues para eso está haciendo ya Westerblot, que están resultados muy, muy interesantes. Parece que sí están interaccionando 54 ICAM y CEMED para reducir señales. Y bueno, en resumen, nosotros vamos al consultorio, tomamos muestras, y de ahí nos vamos al laboratorio y tratamos de regresar al paciente a través del diseño de los CAR-Tis. Afortunadamente para mí, desde el 2018 comenzamos con el CAR-Tis, pero, bueno, con la búsqueda y haciendo trabajo. Afortunadamente, hasta ahorita, en el 2023, parece que al INCAN ya le está interesando trabajar con CAR-Tis y parece que vienen tiempos prometedores para poder trabajar. Existen pocos grupos que trabajan con CAR-Tis. No soy la única, pero sí trabajamos tres grupos, cuatro grupos con CAR-Tis. Ojalá que ustedes se animen y también puedan iniciar colaborar con nosotros para lo que ustedes tengan en mente. Y mis colaboradores que los puse atrás, mi grupo, y bueno, mis colaboradores principales, mi familia. Y bueno, no quería irme sin mostrarles esta foto. Tuve la oportunidad de que me invitaran a Galápagos. Entonces, imagínense qué emoción. Aquí les muestro la tortuga para que vean la dimensión de la tortugota y vean a Godzilla aquí con todo su arena. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sea benévolo, doctor. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Muy interesante la charla. Vamos a iniciar con las preguntas. Iniciaremos si hay alguna pregunta de parte de nuestro auditorio. Si no quiere decir que no. Gracias. Gracias por preguntar. Muchas gracias, doctora, por su plática y muchas felicidades por su trabajo. Mi pregunta es un poquito más en términos de cómo aumentar el impacto de estos descubrimientos o desarrollos que están teniendo. Conocer cómo imaginaron o diseñaron el proceso probable de licenciamiento de la patente para detección. Bueno, entiendo que está todavía en las etapas en las etapas de examinación y todo eso, pero si tienen considerado el licenciamiento, no sé, esa parte de cómo el INCAN lleva esta la ciencia aplicable que está generando, cómo la lleva para aplicarse. Honestamente no la lleva y para eso estamos tocando puertas. No, este, no creo que sea por mala onda, quizás es por desconocimiento, este, no quiero decir que sea por apatía, pero más bien porque no tienen tiempo, pero este, pues en eso estamos, hay que tocar puertas, la verdad es que, este, si nos quedamos sentados, pues, pues nunca, ¿no? Nunca va a llegar. Por ejemplo, todo este proyecto que hemos desarrollado de, del método de diagnóstico fue desarrollado sin un solo peso de CONACYT, ¿no? Y, este, yo espero que la verdad es que tuve contacto con algunas personas de CONACYT y pareciera que pudiera haber un apoyo siempre cuando esté aprobado por COFEPRIS, por eso nos urge sacar todos los trámites para poder dar el siguiente paso, pero es ir tocando puertas a tu casa, a tu lado, no te van a llegar, tienes que tocar puertas y muchas veces te la hacen en la nariz, pero te hacen llorar algunas veces, pero pues a eso venimos de este mundo, ¿no? No a llorar, sino a trabajar, a trabajar, ¿no? Y bien me lo dijo mi, pues, mi, mi PI en Estados Unidos que me iba a sacar lágrimas de sangre y la verdad es que es lo que nos sacan, este, porque es toparse con pared, con ganas, con alguien que quiere crecer, que quiere aportar y no se puede, pero lo esto de la patente, la verdad es que a mí me, me revolve un poco y creo bueno que están aquí porque son ustedes las expertas, pero, ¿qué tanto conviene patentar si lo que a mí me interesa es que sea útil para el paciente? El patentarlo a veces se queda ahí guardado en una patente que no me sirve para nada, absolutamente para nada y lo importante es que se use, también eso es mi intención, ojalá yo fuera rica, nunca lo voy a hacer seguramente, pero lo que sí quiero es que esto sea útil para los pacientes. Yo creo que tiene muy, muchas ventajas desde el momento que es una biopsia líquida y que tiene una altísima especificidad, pero el que diría el doctor Greco Hernández, es que a creer en la iglesia, hay que trabajar para poder hacer esto realidad. Gracias. ¿En lo que alguien se anima? Oye, Elizabeth, me da mucho gusto que has progresado muchísimo, ya son más de 20 años que no nos vemos. Bueno, no, tengo 47 años y no me da pena, ahora estoy feliz. Y este, se ve muy bien, sobre todo ese vínculo de tratar de hacer las cosas aplicadas, nos cuesta mucho trabajo a la mayoría de los investigadores aterrizar nuestros proyectos en algo que sea más útil, como bien lo mencionas. Respecto, una pequeña reflexión respecto a esto de las patentes, este, yo te sugeriría que sí se deben de patentar y debe de hacerse una patente de acceso libre. Porque de otra manera llega otra persona, se fusila esto, lo patenta y entonces sí ya va a ser de acceso restringido. Entonces, yo entiendo bien lo que tú dices, nos hemos enfrentado todos casi a esa situación de la burocracia y de que a él paso fulanito y sultanito y yo creo que la falta de asesoría ha sido, es uno de los aspectos más difíciles de superar, ¿no? No tenemos en realidad una entidad así que nos guíe con mucha claridad, porque también nuestra formación tampoco es de ese perfil, pero yo creo que es muy importante lo que tú dices, dar acceso a las personas a cosas accesibles precisamente, no asequibles, que la puedan pagar. Y el ejemplo que te doy es nada más el del doctor Elkin Patarroyo. Elkin Patarroyo es un investigador de Colombia y él estuvo precisamente buscando una vacuna contra la malaria y cuando la encontró la patentó y se la dio a la OMS para que entonces fuera de acceso ilimitado y ese fue su pecado más grave porque la industria farmacéutica lo bloqueó totalmente. Así de que sí te puedes enfrentar a eso, pero él cumple su papel social. Dice, bueno, yo no estoy para que se enriquezcan las farmacéuticas, estoy para resolver problemas de la humanidad, aunque eso suena a veces demasiado utópico, sí, yo creo que sigue siendo una realidad a la que tenemos que aterrizar de alguna forma. Pues felicidades. Muchas gracias, y ahí quisiera comentar que la solicitud ya está, está en proceso de fondo, ya tengo la segunda requerimenta, tengo que contestar, ya, se me ha olvidado, y precisamente va a lo segundo, carecemos de asesorías, no conocemos, y a veces las personas que están no tienen el conocimiento para darle seguimiento, yo estoy dando seguimiento yo sola, porque voy y toco al INPI, no porque el INCAN me esté ayudando, y de hecho perdimos la solicitud de patente internacional porque no hubo quien me asesorara, se perdió, y eso es muy grave, entonces eso, ya, por eso yo creo que más bien eso ya se va a perder, porque ya, si no es internacional, bailamos, y algo que va a decir de lo que comentó, pues sí, no sé, ya se me olvidó, gracias Doc, y me da mucho gusto verlo, un maestro de por él, y pues hace ciencia, muchas gracias, mi mentor de doctorado, un poquito, entonces nada más, para no contaminar contaminar el micrófono, le dejo el cubrebocas puesto, pero la situación es, cuando utiliza uno este tipo de marcadores, obviamente es muy interesante el que lleve uno la posibilidad de que esto sea algo específico, ¿no? Pero considerando que son células troncales las que tú estás aquí caracterizando, ¿qué tan compartido es esto, estos marcadores con otras células troncales de otros tumores? Entonces, me parece que está muy bien estos cuatro marcadores, pero no sé qué tan factible sería que estos marcadores sean compartidos con otros tumores. Sí, de hecho, por eso es que es necesario incrementar el PUR para que sea algo específico, y mencionaba que de cuatro marcadores son los que encontramos, pero no quiere decir que sean los únicos, si no están, es porque, más grande es porque no los hemos sabido buscar. Estos marcadores como 44 y EDCAM y todos estos también se comparten con algunas células troncales de otro tumor. De ahí que la prueba fase 3 de diagnóstico está involucrando pacientes con cáncer de otro tipo que no sea cáncer gástrico, precisamente es para ver si esto puede, la combinación nos permite diferenciar entre individuos con cáncer gástrico y otras neoplasias. Definitivamente se comparten. Lo que sí es diferente es el CD44B6, que al menos no en todas las células troncales está presente. El mama, por ejemplo, tienen, pero es un poco menos que cáncer gástrico. La verdad es que en cáncer es algo muy difícil y yo soy totalmente incrédula, bueno, no creo que algún día vayamos a encontrar la cura del cáncer, por más que le ataquemos por diferentes vías, saben bien que el cáncer le meten uno el dedo por acá y le sale por el otro lado, ¿no? O agarrar vía señalización que se mimetizan o que son hermanas o son ubicuas. Entonces, dudo que podamos encontrar algo netamente específico, pero sí creo que podríamos aportar y yo creo que, insisto, la investigación debe irnos para todos los caminos, pero sin olvidar el diagnóstico, porque la farmacéutica es lo que se enfoca a ese tratamiento, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar a un doctor en el Nincan que tiene mucho apoyo de la farmacéutica y presentaba muchísimos, muchísimos desarrollos que están haciendo, pero la sobrevida de los pacientes va de tres meses, ahora fue cuatro meses, seis meses. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente beneficiando al paciente con cáncer? ¿Con cáncer? ¿O estamos alargando su enfermedad, ¿no? Entonces, la farmacéutica lo que quiere es mostrar que hay un aumento de sobrevida, no le importa si de buena calidad o mala calidad, pero no me estén escuchando, pero eso pasa muy común y es lo vendible, es lo que vende, es lo que vende, el diagnóstico nunca va a vender porque no nos conviene curar a los pacientes, pero por ejemplo, en Japón, que es cáncer gástrico, la principal tipo de neoplasia, en Japón, China, Malasia y parte de Latinoamérica Sudamérica, pero por ejemplo en Japón, ahí el cáncer gástrico, aun cuando es el más prevalente, el más incidente, no es la principal causa de muerte porque tienen sistemas de salud sumamente coordinados, ellos te llaman, ¿sabes qué, Elizabeth, a la mañana en tal lugar y ahí de ti no vayas porque te ponen multa, ellos saben que tienen que prevenir que el paciente llegue a cáncer gástrico porque le cuesta más dinero al gobierno eso veo complicado que pase todavía en otros países como nosotros, ¿no? Donde pues no somos prioridad y no porque sea mala onda, sino porque hay prioridades que sean más prioritarias para el país, ¿no? gracias. Muchas felicidades. No, gracias, Doc. Gracias. ¿Hay por aquí una pregunta? Gracias. Bueno, ¿se me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar me uno a las felicitaciones y al agradecimiento. Un trabajo muy, muy interesante, muy bonito de cuatro grupos y tengo una pregunta muy, muy puntual. Tal vez no entendí bien una explicación, pero dijo que para los controles sin cáncer llamar a los estudiantes de un laboratorio, de otro, etcétera, ¿no? En su mayoría son jóvenes, ¿no? Entre comillas. Entonces, la comparación de los pacientes con cáncer, con los controles sin cáncer, fue normalizado también a cierta edad, si no habría humanizado con la edad, sí, 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 pero también dentro de los pacientes el grupo es muy corto, por eso vamos a la siguiente fase. O sea, sí, todo eso está pensado, hemos hecho estadística adecuada para hacer grupos por edad definitivamente, pero bueno, tener 30 pacientes es poquito aún. Entonces, ya digo, solamente estamos esperando que nos aprueben la carta del comité para dar paso a la siguiente donde se incluya todos, 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 y vamos a hacer colaboración con nutrición porque precisamente en el INCAN pues solamente van pacientes con cáncer, necesitamos pacientes también con lesiones premalignas, esofago de barret, gastritis atrófica, entre otros. La mayoría de los pacientes con cáncer eran relativamente jóvenes. Fíjese que la edad de promedio es de 55 años de edad, en los individuos sin cáncer sí fueron pacientes, sí fueron la mayoría jóvenes, pero no todos, también involucramos a compañeros del trabajo. Gracias. Y le digo, por eso se hizo la estadificación por edades, los grupos por edades. Gracias. Y, ¿qué le iba a decir? Ah, les iba a comentar que aun cuando la incidencia de cáncer gástrico en nuestra población es de 55, 60 años de edad, logramos encontrar, desafortunadamente, llegó al instituto un chico de 17 años de edad que llegó con una altísima, bueno, se murió en menos de un año y cuando evaluamos tuvimos la coincidencia de evaluar su biopsia, tenía, ese que más ha tenido células troncales de cáncer gástrico que determinamos, ¿no? Entonces, aunque no es algo de alarmarse, sí los invitaría que se les quede para ir en casa, ir a sacar cita con su gastro y hacerse una endoscopía. Es cada cinco años, tampoco es un gastro que sea cada año, cada medio año. Gracias. Gracias, Elizabeth, muchas felicidades. Gracias. Mi pregunta está relacionada con la invitación que hacías hace un momento de poder participar en estos proyectos. Nosotros somos un programa de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo un estudiante de esta manera puede apoyar estos proyectos en lo que te sea útil al momento? Pues, mire, por ejemplo, tengo lo del microRNA de sangre periférica que una vez que tengamos muestras de pacientes frescos, vamos a trabajar porque también nos dimos cuenta que los plasmas guardados por años tenían una sete de amplificación del BIR-16 que es el control muy, muy lejos, ¿no? Y cuando tomamos pacientes con muestras frescas tuvimos una mejor amplificación. pero además de eso tengo la duda si este también puede ser parte del mismo solicitud de patentes y puede ser un anexo o una enmienda o qué se puede hacer con esto porque es derivado de lo mismo, ¿no? No tengo idea si esto sucede o no y la verdad es que digo, no tengo asesoría en el INCAN, pagar asesorías es muy caro, me costó 55 mil pesos una asesoría que en realidad no me funcionó porque las personas me dijeron ya está, lo meto y me lo vieron a regresar casi con lo mismo, ¿no? Entonces, no funcionó, necesito sí tener gente de confianza que pueda ayudar sin cobrarme tanto dinero, ¿no? Y pues bueno, lo de los CAR-TIS yo no sé si sea patentable, no lo sé porque no he hecho la búsqueda de este, ¿cómo se llama? La primera búsqueda del estado de la técnica, el estado de la técnica no lo he hecho y pues yo sé que los que se dedican a esto tienen acceso a diferentes bases de datos que yo no tengo acceso, ¿no? Para buscar si realmente son o no. Muchas gracias. Gracias. Si se suman, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vuelvo al punto espinoso de la protección internacional de los diagnósticos, ¿no? Ya escuché que se perdió la oportunidad de hacer esa solicitud, la metí. La PST. La metí, pero ya no recibí apoyo institucional. Sí, es una de las dificultades administrativas para los centros de investigación y es un tema recurrente que, bueno, pues necesitaríamos abordar. Y sobre la parte de CAR-T, justamente, me gustaría preguntar, bueno, en general también de los diagnósticos, si tienen el nivel TRL, Technology Readiness Level, que es algo que Conacyt siempre pide, si ya tuvieron también algún acercamiento con Inversionista, seguramente fue algo y en qué nivel se encuentran los tres desarrollos, los dos diagnósticos y CAR-T. Pues, ese yo lo puse yo porque nadie me dijo, nada más como palomita, 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 no, 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 creo que es TLR4, creo, pero acá alguien me ha hecho el diagnóstico en qué TLR4 está, no tengo idea y, sobre todo me ha costado trabajo porque no es un fármaco, es un dispositivo médico, entonces, lo que está en la literatura para poder hacer estas cosas no es en cuanto a dispositivo médico, sino fármacos o cosas así. Retomo la pregunta que hacía por acá Cecilia Padierna acerca de el plan de licenciamiento o probablemente también el modelo de negocio asociado, entiendo perfecto que, bueno, el investigador, la institución no puede cubrirlo todo, pero sería recomendable no tener un modelo en el cómo se va financiando cada una de las etapas de desarrollo y para eso, bueno, una de las partes que veo fundamental es la valorización de la tecnología, ¿no? Cuánto se está invirtiendo y cuánto más o menos se pensaría recuperar, entiendo que también es parte del proceso que están realizando, patente no es la única figura de protección de la propiedad intelectual que permitiría el cubrir y ser competitivo y sobre todo, bueno, si es un poco más de escala local o si tiene el fin de democratizar la tecnología y darle acceso a ciertos países, la marca, la parte de conceptualización empresarial y demás, son algunos elementos que, bueno, aquí la doctora Esther López-Vaigén y Dinor han trabajado sobre todo para el caso de terapias celulares avanzadas y, bueno, creo que el proyecto sería un buen candidato para el programa de la OMPI de mentorías en gestión de la propiedad intelectual para mujeres en Latinoamérica y, bueno, pues ya la estaremos poniendo en contacto porque lo que se apoya es en el desarrollo de esa estrategia de protección de propiedad intelectual que pasó si ya perdimos la posibilidad de tener un PST, se busca con las mejoras o con alguna pues nueva pieza o elemento incluso recurrir si ya se tiene conceptualizado que se quiere ir por la parte de emprendimiento probablemente en un secreto industrial que respalda o algunas piezas que pueden ser clave para su comercialización entonces creo que eso puede ser de gran ayuda para este tema porque la verdad es que todas esas cosas que dice a veces no entiendo pero si me ayudan la verdad sería maravilloso y de la parte de CAR-T entiendo que todavía no hay una solicitud no pero sobre todo en la parte de esta de este elemento este este pitopo lo voy a llamar que hace o que tiene ese efecto para aumentar la eficiencia de la respuesta inmune ¿hay algo en particular que ustedes hayan desarrollado y que por lo tanto permita para el cáncer gástrico tener una mayor eficiencia o rapidez o además o son elementos que se están tomando de la investigación del arte previo ok de todas formas pues realizar el arte previo o pues un panorama general de cómo está este campo que es uno de los más recurridos ya más recientemente y en donde pues algunos países y sobre todo ciertas compañías están pues tomando pues la gran parte de la figura de patente pero bueno felicitarla por todo eso yo creo que los temas pueden también ser parte de los estudios que se hacen en nuestro programa Dinora Felipe Raúl han estado trabajando en panoramas en campos tecnológicos de las patentes ¿no? que nos dicen quién está reclamando en qué territorios cuál es su alcance en qué temas y demás entonces sin duda puede haber una sinergia muy productiva en el tema ¿no? Muchas gracias ponerlo ahí a la orden y bueno nosotros somos académicos somos este con fin comercial y desde luego pues podemos hacer esa sinergia Muchas gracias doctora Gracias doctora buenas tardes Buenas tardes Este nada más rápido unas preguntas entonces comentaba que ¿de dónde recibió entonces el financiamiento para hacer este proyecto? ¿Es del INCAN entonces? Del INCAN Del INCAN pero a la vez ellos no han mostrado como un interés como más este específico para ah bueno ok porque entonces entiendo que los las investigaciones de las pruebas que hicieron con algunos pacientes del INCAN modificaron en algo sus este bueno no soy diagnóstico pero si sus tratamientos o no fueron este relacionados uno de los problemas que tienen en el Instituto de Salud es que no hay comunicación entre ciencia básica y médicos y en eso estamos trabajando ok no puedo hablar más ok y la otra bueno mencionaba digo yo no soy experta en esos temas pero mencionaba en su trabajo que el nivel de sensibilidad es mayor al 90% pero es en todas las etapas o sea en todas las etapas esta sensibilidad se presenta recuerden que esta es una prueba piloto es la fase 1 de prueba de diagnóstico fase 1 fase 2 que es comparar con sanos y no sanos la fase 3 es comparar entonces ya otros grupos ver la sensibilidad especificidad en grupos dudosos que es lo que vamos a iniciar aún no te puedo dar esa respuesta solamente es la fase 1 que es con y sin se acabó entonces solamente tenemos ese diagnóstico bueno esa especificidad con esos dos grupos y aunque nos mencionó varias ventajas y todo de este procedimiento pero por ejemplo aunque ya tiene un rato sonando este tipo de detección de cáncer por ejemplo con saliva que casi ya la vamos a poder comprar en la farmacia y todo usted lo sigue viendo como algo que tiene más ventajas que este tipo de pruebas que incluso por ejemplo la semana pasada en el seminario nos decían que pues ya vamos a tener una máquina casi como de tipo de café donde vamos a poder también nosotros tomar nuestra prueba en casa y ya detectar este cáncer o otros padecimientos esto tiene seguramente va a suceder yo no creía que veamos checar nuestro correo en el metro que ahorita que vine del metro vengo malavillada a poder checar mi coronel metro seguramente va a suceder pero no ahorita necesitamos ahorita entonces sigue siendo válido todavía enférica en el flujo bueno gracias doctor muchas gracias y si no hay alguna otra pregunta muchas gracias agradecemos a la doctora elizabeth ortiz muchas gracias por este interesante gracias por invitarme y le hacemos entrega de un reconocimiento de parte del programa transdisciplinario y pues ojalá que podamos seguir colaborando muchas gracias muchas gracias a todos y a mis mentores que están aquí el doctor de licenciatura el doctor Efraín de maestría de doctorado muchas gracias y así pues está gracias bien pues pasamos al anuncio del seminario de la próxima semana no sin antes recordarles que está abierto nuestro proceso de admisión 2023 ya estamos en la última semana hasta el viernes para poder recibir todas aquellas solicitudes para el proceso de admisión el seminario de la próxima bueno en esta semana tenemos tres seminarios de avances si pasan por favor el de los seminarios el próximo jueves 15 de junio a las 10 horas tendremos el examen predoctoral de la bióloga Sinti Shell Martel Ortiz con la percepción de la comunidad científica mexicana sobre la comunicación pública de la ciencia a las 10 horas por favor y a las 12 horas tenemos el si pasan por favor el siguiente cartel seminario de avance de tesis de que presenta la ingeniera Dinor Hernández Melchor panorama de la investigación científica y el desarrollo tecnológico de las terapias con células troncales en relación al marco institucional vigente oportunidades para México y a las 14 horas tendremos seminario de avance de tesis del maestro en ciencias Raúl Uribe Escamilla uso de simuladores para la prevención diagnóstico tratamiento control de enfermedades consideraciones éticas análisis del entorno regulatorio y viabilidad técnica económica para la sociedad nuestro seminario de la próxima semana es la presentación del libro aspectos socioeconómicos e institucionales de la biotecnología en México de su autora la doctora Marcela Maro Rosales comentan la doctora Cecilia Bañuelos y el doctor Alfredo Herrera Estrella y esta presentación será moderada por el doctor Eduardo Robles Belmond en punto de las 12 próximo 19 de julio tengan muy buena semana y muchas gracias por su asistencia nos despedimos de nuestro público en YouTube gracias gracias y gracias se la 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 la